Charly, jugador del club de partido de Vicálvaro, autor de uno de los goles del partido, Charly. Una victoria importante, sobre todo, para cambiar la dinámica negativa que llevabas en los últimos partidos. Sí, sí, sí. La verdad es que necesitábamos ya una victoria y, como mucho mejor, no puede ser en casa. Tres puntitos muy importantes. Y, nada, yo creo que el equipo la ha merecido. Hemos hecho una muy buena primera parte. Nos entraba muy bien jugando a nuestro juego, dándole mucho ritmo y así ha venido el primer gol. Y luego el segundo también un poco. Ha sido más de contra. Pero bien, yo creo que el equipo incluso puede habernos ido a un gol más en la primera parte. Precisamente en esos primeros 20 minutos habéis marcado los dos goles y, sobre todo, habéis sido muy efectivos. Aunque el Inter había dado avisos importantes, incluso antes del 1-0, pero dos llegadas y dos goles. Sí, sí, sí. Hoy hemos estado efectivos, más un porqué. Y, bueno, había que aprovecharlo. Había que aprovecharlo. Así que muy contentos y, nada, nada, a seguir. La segunda parte nos toca sufrir un poquito, que también ellos nos lo van a apretar. Y, nada, así en esta dinámica. A nivel personal, ¿cómo te has encontrado en el partido? Bien, bien. La verdad es que me he encontrado muy bien. Lleva una semana que no estaba jugando desde el inicio. Y la verdad es que me he encontrado muy bien físicamente y con ganas de seguir. El próximo domingo visita a otro de los gatitos de la categoría, al Álamo. Al Álamo, sí, sí, sí. Buen campo. Tengo yo también allí conocidos también el año pasado. Amigos. Y, bueno, pues habrá que darle caña también. Puede ser Vicálvaro el equipo que un poco, llamémosle la bestia negra. Me refiero a la bestia negra en el sentido de que puede ser uno de los equipos que decida el ascenso. Bueno, nosotros tenemos un muy buen equipo y, bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Muchísimas gracias y a disfrutar de la victoria. A ti. Muchas gracias a vosotros.